Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Tú eras para mí diferente, sin saber que algún día, tú serías mi amor. El tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré. Me le dirá, te quiero, y no puedo dejarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Y el tiempo te dirá, la realidad. Y yo te adoraré, una eternidad. Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero, y no puedo negarlo, el cariño que siento, es cariño inmortal. Es cariño inmortal, es cariño inmortal. ¿A dónde, a dónde fueron nuestros días de ayer? ¿Dónde han quedado nuestros besos de miel? ¿En dónde está nuestro querer? ¿A dónde, a dónde huyeron los suspiros, el flor? ¿Dónde se esconde aquella gran ilusión? ¿En dónde está aquel amor? ¿Tanto amar y para qué? Si hoy estamos de hoy ayer. Yo sin ella, ella sin mí, los dos sin nada. ¿A dónde, a dónde, a dónde se halla nuestro mar de pasión? Si ahora tenemos que decirnos adiós, ¿dónde quedó aquel amor? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde estará nuestro mar de pasión? ¿Tanto amar y para qué? Si hoy estamos peor que ayer. Si hoy estamos peor que ayer. Yo sin ella, ella sin mí, los dos sin nada. A donde, a donde se haya nuestro mar de pasión, si ahora tenemos que decirnos adiós donde quedó aquel amor, aquel amor, aquel amor. ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor, 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 te necesito. Amor, 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 tú me haces falta. Hoy que te conozco yo te pido, que nunca te alejes de mi lado, siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo. ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor, 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 te necesito. Amor, 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 tú me haces falta. Amor, 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 lo que te quedé. Hoy que te conozco yo te pido, que nunca te apartes de mi lado, siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo. Amor, amor Nunca podrás olvidarte de mi vida, cariño Nunca podré olvidarte de tu vida, de altura Y solo por quererte tú me engañaste Y todo solo por quererte ya te olvidaste Por fin lograste olvidarte de mi vida, cariño Por fin lograste olvidarte de mi vida, de altura Y todo nomás por quererte me has olvidado Y solo nomás por quererte tú me engañaste Ya me olvidaste Ya me engañaste Ya te olvidaste Hoy me lastimaste Nunca podrás olvidarte de mi vida, cariño Nunca podré olvidarme de tu vida, de altura Y solo por quererte tú me engañaste Y todo solo por quererte ya te olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me engañaste Ya te olvidaste Hoy me lastimaste Cariño Y... Y... Eres... Y... 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 Delirio amor, todo lo que había soñado amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré Eres mi primer amor Eres mi primer amor ¿Cómo olvidar tu mirada? Si son dos gotas de lluvia Que me acarician el alma, sin llanto ni condición A veces siento nostalgia, de tanto tiempo perdido De tanto silencio tuyo, que yo no supe entender Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Tú me mostraste el camino, para llegar a tu entrega Pero yo soy como el viento, y cambié la dirección Amor mío, no quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sobras por ti Amor mío, no quiero que sobras por ti Te amo tanto, tanto amor Dulce amor mío Tú no comprendes qué sufrir Cuando se quiere un amor Te amo tanto, tanto amor Cariño mío No me hagas sufrir, no me hagas sufrir Sin ti me muero Te necesito mucho amor Yo te lo pido Tenemos que olvidar Amor Todo lo pasado Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ya no es mi vida Te amo tanto, tanto amor Dulce amor mío Necesito mucho amor Necesito mucho amor Yo te lo pido Tenemos que olvidar Amor Todo lo pasado Mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ya no es mi vida én no es mi vida En donde quiera que estés Te acordarás de mí A donde quiera que vayas Mi voz escucherás Hay cosas en esta vida Que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos Que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando Solo en los recuerdos Yo viviré pensando Cuanto te quise Todas mis ilusiones Se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito En donde quiera que estés Te acordarás de mí A donde quiera que vayas Mi voz escucharás Hay cosas en esta vida Que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos Que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando Solo en los recuerdos Yo viviré pensando Cuanto te quise Todas mis ilusiones Se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Fue tan bonito Me pide que me aparte De tu lado Y que deje un momento De adorarte Es imposible para mí El olvidarte Tan ganas de llorar Y de besarte Si vagas por el mundo Sola y triste Acuérdate de mí Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y te adora Eternamente Y te adora Me pide que me aparte De tu lado Y que deje Un momento De adorarte Es imposible Para mí El olvidarte Dan ganas De llorar Y de besarte Perdóname mujer Si me quisiste Perdóname mujer Si me adoraste Perdóname mujer Porque es muy triste Vivir Amasallado Y sin amor Y sin amor Y sin amor Y sin amor De llorar Y sin amor ¡Gracias por ver el video! Te mandaré el verano, pasaré solitario Pensando tan solo en ti, soñando solo en ti Cada día una carta te escribiré Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí, el momento llegará De marcharme Tu beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez en septiembre Mi amor sellaré Música Mi amor sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré Música Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Con tu recuerdo partiré Lejos de aquí De día De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Que es ligero equipaje Para tan largo viaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Porque harán mi destino Las piedras del camino Lo que nos he querido siempre que De atrás Buscaré un hogar para ti Donde el sol se una con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar una ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Te quiero Compartir un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós No quiero perderte Ni sufrir engaños Vida de mi vida No quiero perderte Ni sufrir engaños Vida de mi vida Quiero que comprendas Que mis sentimientos Te brindan la dicha Nunca encontrarás Un sincero amor Como el que te doy Siempre Te llevo en mi vida Siempre Te llevo en mi vida Dentro De mi corazón Nunca encontrarás Un sincero amor Como el que te doy Siempre Te llevo en mi vida Dentro De mi corazón Nunca Nunca tú te alejes Que sin ti se muere Toda mi pasión Hay que conservar Este dulce amor Y saber sufrir Cuando hay dolor Hay que distinguir El bien y el mal Y saber sufrir Cuando hay dolor Quiero que comprendas Que mis sentimientos Te brindan la dicha Nunca encontrarás Un sincero amor Como el que te doy Hoy Siempre Te llevo en mi vida Dentro De mi corazón Nunca 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 tú te alejes Que sin ti se muere Toda mi pasión Hay que conservar Este dulce amor Y saber sufrir Cuando hay dolor Hay que distinguir Hay que distinguir El bien y el mal Y saber sufrir Cuando hay dolor Quiero que comprendas Que mis sentimientos Te brindan la dicha Nunca encontrarás Un sincero amor Como el que te doy Nunca encontrarás Un sincero amor Como el que te doy Un sincero amor Un sincero amor Un sincero amor ¿Por qué Me haces tanto sufrir? Si Si yo nunca Te he negado Si yo nunca Te he negado Mi pobre Corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Dudas De mi amor Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco en poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ni olvidar No te puedo ni olvidar Dudas de mi amor Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco en poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ni olvidar No te da pena mujer No te da pena mujer No te da pena mujer Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Eras sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Triste recuerdo de lo que fue tu amor Mi amor traicionero Mi amor traicionero Ya te olvidando No te puedes marchar No te puedes marchar Ya estás contenta Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Eres sincero Eres sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Triste recuerdo de lo que fue tu amor Mi amor traicionero Mi amor traicionero Mi amor traicionero Ya te olvidando Te puedes marchar Te puedes marchar No estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado Por un papel firmado Ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Rindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y dígámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejor démonos la mano Y dígámonos adiós Y dígámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Rindemos por los dos Busquemos el destino Y dígámonos adiós Aquí está el apartamento Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejor démonos la mano Y dígámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video